Chambú, ahú, ni huevo Chambú, ahú, ni huevo Stops, mi bruja, con tacón de aguja Víctima del desamor Otro lugar desconocido Lejos de un lugar tan aburrido Tenemos que hablar largo y tendido De nuestro adiós cuando en la cunga de tu corazón Vas subiendo la tensión Ojos desnudos que me hablan de ti Tigre, venganme Eloís 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 En valor y que haremos siempre Tal como somos No fuimos héroes, ya todo estaba escrito, mutilaron nuestros sueños No fuimos héroes No, 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 ángel del inverno No, no, no Histeria Histeria ¿Por qué empechas a un revocín? Histeria